El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es uno de los proyectos prioritarios que se están construyendo en México. La obra inició en octubre del 2019 y hasta el último avance del 27 de diciembre del 2021 tiene un 84% de obra, por lo que está a menos de tres meses para su inauguración de la primera fase, que será el 21 de marzo del 2022. A continuación, te presentamos cómo fueron los avances del aeropuerto internacional Felipe Ángeles durante el 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.